hola hola a todas bienvenidas al canal una vez más mi nombre es Susana y hoy día quiero hacer un vídeo bastante corto sobre lo que son o vienen siendo mis bases favoritas del último año y medio aproximadamente o incluso puede ser que más son poquitas bases no soy de las personas que compran muchas bases de maquillaje y las mantiene abiertas y se va turnando no son dos bases así que si quieren ver lo que tengo que comentarles acerca de mis dos bases favoritas de este último tiempo yo creo que son adoradas van a ser adoradas por mucho mucho tiempo más quédense a ver el vídeo y para comenzar con el vídeo tengo que aclarar que mi piel es normal a mixta no es súper ultra mixta o sea no tengo parches secos por ejemplo pero si se me pone la zona T un poquito más grasa en verano con el calor pero gran parte del año mi piel es normal y también hay que recordar que lo que me funciona a mí no significa que vaya a tener el mismo resultado en todas las demás personas o lo que no me guste o no haya funcionado para mí tampoco significa que vaya a tener a pasar lo mismo con otras personas incluso si tenemos el mismo tipo de piel o sea es sólo mi opinión en mi piel y como lo he vivido yo de estos productos después de eso tengo que comentarles como les decía que yo tengo dos bases favoritas y las adoro la que históricamente yo he usado para el día y también para la noche es esta de Inglot es la base y sm y es el tono 49 y si ven vídeos de hace varios meses es la que más utilizaba me encanta las letras y sm significan young skin makeup que quiere decir que es una base de maquillaje pensada para las pieles más jóvenes adolescentes y ya adulto joven principalmente y se asocia a esa edad de la vida que la piel está un poquito más grasa por eso en esa época hay más acné y espinillas y cosas así entonces esta base tiende a ser mate no es 100% mate pero tiende hacia allá su cobertura es media a baja yo la aplicó con brocha y me gusta cómo queda queda media no me disimula o no me hace desaparecer muchas de las imperfecciones de mi rostro yo tengo varias manchas por el sol y no hace que desaparezcan pero para mí la cobertura es perfecta no no quiero que mi piel se vea perfecta así sin cambios de color pero sí emparejar el tono de mi rostro porque es bastante diferente por ejemplo los surcos en la nariz los surcos a los costados de mi boca mis ojeras bueno esas partes se ven un poquitito más oscuras que por ejemplo las mejillas así que si en la cobertura media a mí me funciona muy muy bien no la aplicó con esponja húmeda porque siento que ahí sí que se le va cobertura y porque generalmente la ocupo para el día y me pongo protector solar entonces pienso que la esponja húmeda puede interactuar de alguna forma con el protector solar así disminuyendo la protección o el factor de protección que yo quiero que haya en mi rostro por eso prefiero aplicarla con esponja con brocha perdón para que mantenga el protector igual tal cual así una alta protección porque yo elijo protector de alta protección y además para que la cobertura quede media que me gusta otra cosa que me gusta de esta base el envase es plástico y es pequeño son 30 ml de base ya ven me caben la palma de la mano y no corre el riesgo de que se me rompa ni nada de eso así que muy bien así sale la base y me gusta las que las bases que no me agradan son las de gotero encuentro que puede ser un poquito más antigénico o las que tienen un aplicador que después de ponerte la base en el rostro tengas que volver a la botella eso no me no me agradan pero esto sí y bueno creo que ya la tengo que cambiar porque como la uso gran parte del año ya se me está acabando pero nada que decir es mi base favorita y como les dije incluso para la noche porque yo tampoco soy de andar en la noche con un maquillaje ultra recargado y esto para mí es perfecto yo tengo esta ism en dos tonos esta es la 49 y tengo el tono 50 para ya si es que me bronceo un poquito más en verano pero es solo un poquito o sea es un tono más que esta no es muchísimo yo siempre trato de cuidarme mucho sobre todo el rostro de la radiación ultravioleta no sé qué más les puedo decir de esta base como mi piel es normal a mixta yo la ocupo en verano con polvos pero en invierno no necesitaría aplicarle básicamente me va a quedar un tono como jugosito pero saludable tampoco es tan jugosito pero porque como les dije tiende a mate entonces para mí es perfecto es mi adorada y la voy a reponer en cuanto pueda pero no estoy ocupando en este tiempo así que todavía la compré en el córner de inglot que tenía aquí falabella de copiapó pero creo que me costó 7.990 no estoy segura inglot tiene bases con diferente cobertura algunas ya para pieles más maduras u otras que son prácticamente una bb cream y son súper súper poquita cobertura y hay que investigar y tienen muchísimos tonos y en general yo siempre lo he dicho los productos de inglot me encanta los adoro porque por todos lados son muy muy buena calidad la segunda base que he estado utilizando muchísimo más ahora con esto del coronavirus y el aislamiento social voluntario todo eso o aislamiento domiciliario no sé ya como le dicen es esta de la marca de la que y es la pro cover age esta es la versión luminosa o sea deja un acabado o se supone que tiene que dejar un acabado un poco jugosito tampoco súper graso pero no mate ni normal este es el tono fair y tiene una cobertura alta como dice la base pro coverage y yo ésta la aplico con la esponja humedad porque como son o he estado utilizando la aquí en mi casa no me aplico el bloqueador solar así que no me preocupa que la humedad de la esponja vaya a disminuir la protección del factor digamos de protección así que la aplicó con esa esponja y le quito un poco de cobertura lo que me gusta porque yo lo he dicho antes no soy fanática de la alta alta cobertura y esto tiene bastante alta cobertura aunque igual se me notan un poco las imperfecciones pero se ve mucho menos que con la de Inglot esta base tiene este tipo de aplicador que uno presiona y sale el producto pero a mí se me rompió yo solo bajo esto con la uña digamos y sale el producto también me gusta este aplicador lo encuentro bastante higiénico y el envase en general así uno va viendo cuánto te queda de la base si tengo que decir que este esta base se oxida o por lo menos a mí se me oxidaba uno a dos tonos yo me compré ya otra que me quedaba perfecta digamos el swatch y todo pero a los minutos se me oxidaba creo que es que no recuerdo si era uno o dos tonos más oscura pero finalmente llegué a esta y esta me gusta muchísimo más yo esta base podría pensar recomendarla para alguien que tenga piel seca o normal no sé si para alguien que tuviera piel grasa pero también es discutible porque depende mucho del tratamiento previo a ponerte el maquillaje ya sea tu crema hidratante especial para tu piel si es grasa o el primer para piel grasa y ahí entrar a jugar varios factores entonces es complejo recomendar algo yo solamente digo que mi piel normal se ve así jugosita digamos y cuando ya se me empieza a notar un poquito más grasa la zona t es necesario aplicar un poquito no mucho unos polvos matificantes y esta base de la girl yo la compré en la tienda de republic of beauty que ya no está en ninguna parte quebró hace hace meses así que físicamente no sé no creo que la tenga alguna tienda no lo sé pero sé que varias tiendas de instagram si las venden así que bueno es buena tiene harto producto son 28 ml en este caso es un poquito menos que la de inglot y pareciera más pero es porque pesa más por el envase en realidad es de plástico no es de vidrio de todas maneras como un bonus track de este vídeo tengo que comentarles sobre una base a la que yo le tenía harta fe pero no me funcionó y no me gustó mucho por lo menos a mí no estoy diciendo que a todas las personas les vaya a hacer lo mismo les vaya a pasar lo mismo es la base de nix stay mad but not flat y es el tono 05 creo que se aprecia es el soft beige esta base de esta tuve como dos si esta es la segunda que tengo pero no de este mismo tono fui a un córner de nix en santiago porque aquí no hay hay parís pero no tienen un córner de nix y la niña que me probó la base la promotora encargada de la marca se supone que especialista probó varias de estas porque yo quería esta línea en mi cuello y me eligió un color y yo salí de ahí pensando que era genial y después llegó a mi casa y era nada que ver con mi color o sea es como que las luces del córner no se influyeron en que la promotora viera como los colores mal o algo así porque yo no estaba exactamente mirando pero no se fue un color muy muy naranjo nada que ver conmigo y claro ya la había usado yo había probado que si yo al final la termine de regalando porque la había usado como dos veces entonces me compré esta que si es mi tono como les dije el soft beige pero me di cuenta que la fórmula no me gusta hay que batirla antes de usarla pero aún así encuentro que es súper grasa y que mi rostro se ve brillante de un segundo o sea no sé la cobertura yo no diría que es completa como dice acá yo diría que es media alta a diferencia de la de Inglot que es media a baja estaba un poquito para el otro lado media alta y eso de mate no no por lo menos a mí no la de Inglot como que no dice mate en ninguna en ninguna parte solo que es para pieles jóvenes que se asumen un poquito más grasas por la época de la vida pero es así que mate está no para nada no le encuentro para nada mate y bueno eso eso me pasó a mí por lo menos no me gustó me salía brillo inmediato y en cualquier época del año y creo que debería darle una segunda oportunidad por lo menos ahora en invierno que es cuando mi piel está más normal y menos mixta menos grasa entonces sí podría ser pero en general no me gustó sentía que para matificar la tenía que agregarle demasiado polvo matificante algo que no me pasa con ninguna de las otras dos y que al contrario de la de L.A. Care el acabado luminoso es como más acabado graso que luminoso así que si alguien tiene estas dos bases o alguna de estas tres bases me puede comentar por favor en los comentarios cómo le fue con respecto a su tipo de piel porque bueno estas son mis impresiones con respecto a mi tipo de piel y estos productos que bueno esta no la volvería a comprar y no sé si recomendarse a alguien supongo que alguien es que es muy raro porque dice mate pero no fue mate para mí fue de hecho más grasa que todas las otras y eso que la batía porque hay que agitarla para mezclar bien porque me parece que se separan las fases de estos productos más grasos y otro donde está como el pigmento más concentrado no sé si se entiende pero bueno esa fue mi experiencia con esta base no es algo que me guste mucho y ese ha sido el vídeo de hoy súper corto solo quería venir a comentarles esto porque porque nunca lo había hecho y son bases que me gustan tanto como para recomendárselas tal vez a otra persona ojos siempre teniendo en cuenta que lo que a mí me funcionó pueden no tener los mismos resultados en otras personas incluso con el mismo tipo de piel pero bueno quería compartir mis experiencias porque de eso se trata y así vamos aprendiendo más y más como dije si tienen algún tip alguna sugerencia alguna idea me lo dejan en los comentarios y aprovecho de darle la bienvenida a todas las personas nuevas que se han inscrito que son muchas así que muchísimas muchísimas gracias espero que aquí sigamos conversando si tienen alguna duda me lo dejen ahí escrito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!